Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de las minas a atajo abierto. ¿Por qué? Porque en Morelos se pretende construir una. Bueno, estuvimos hablando de los daños ecológicos que esto puede producir y quedaron muchísimas preguntas por hacerlas. Quiero decirles que esto para empezar es una concesión federal y pues parecería que no se le preguntó, se tomó la decisión y no se le preguntó a toda una serie de actores que están siendo terriblemente afectados. Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados en el estudio. La arqueóloga Silvia Garza Tarazona, ella pertenece al INA Morelos y es directora del proyecto Xochicalco. Bienvenida, arqueóloga. Uno de los proyectos que también está pues verdaderamente en riesgo siendo patrimonio de la humanidad. Esto no se le preguntó quizás cuando se otorgó la concesión de la mina. Nos acompaña también el doctor Paul Hirsch Martínez. Él es investigador del centro INA Morelos. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. También con nosotros la doctora Lilian González Chévez. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAE. Muchas gracias. Gracias. Yo les agradezco que nos acompañen en este segundo programa. Y bueno, nos habíamos quedado con el tema de que esto finalmente es una concesión federal. Se otorga a nivel federal en nuestro país, pero pues parecería que no se le preguntó a muchos otros actores que estaban, que pudieran ser afectados. Nosotros fuimos al instituto y demandamos a ver qué pasaba y cuándo se otorgó ese permiso. Y nunca nos dijeron que sí o que no. Nunca nos dijeron nada. Nada más nos enrollaron y no nos dijeron nada. Pero nosotros no queremos que eso se haga porque la zona arqueológica se va a destruir. Y es patrimonio de la humanidad. Incluso yo acusé a uno de los abogados de la mina diciéndoles que iban a ser los talibanes. Claro. Estaban destruyendo, que podrían destruir. Porque está poniendo en riesgo este patrimonio. Y en cuanto empiecen a aumentar las perforaciones, pues van directo con Xochicalco. Es más, aunque sea muy lejos de Xochicalco, en el momento que ellos empiezan a detonar la dinamita, con las 39 cuevas que tiene Xochicalco se viene bajo. Es un diagnóstico aterrador. Pues ahora con el sismo tuvimos problemas en el observatorio porque es una perforación, ¿no? Y hay grietas alrededor del observatorio. Entonces, imagínense todo eso con dinamita, pues van a acabar con el sitio rápido. Y esto, bueno, yo me imagino que serían los efectos de dinamitar durante varias veces, durante el día, durante varios meses, por no decir años. Sí resulta interesante preguntar si a la hora de otorgar una concesión de este tipo, ¿se investiga, se documenta qué es lo que hay alrededor? ¿Y si se socializa esta situación antes de decir va? Bueno, las concesiones son a nivel federal y las otorga la Secretaría de Economía. Y esta concesión la otorga mediante un mero trámite burocrático administrativo en que la empresa tiene que cubrir varios requisitos, ¿no? Pero no hay ninguna consulta, ni siquiera una visión, una visita al área, ¿no? Para ver de qué estamos hablando. Entonces, seguramente cuando, entre el 2002 y 2009, es que se otorgaron estas siete concesiones. O sea, la empresa... Aparte son siete. Son siete. Hay que puntualizarlo. Abarcan las siete concesiones 15,025 hectáreas, ¿sí? Entonces, las fue otorgando en 2002, en 2003, 2004, hasta llegar a las 15,000 hectáreas. La Secretaría de Economía probablemente ni siquiera se percató de que estaba concesionando la zona arqueológica de Xochicalco. Porque en los trámites no hay ningún paso que implique, bueno, vamos a recorrer el área, ¿no? Es un mero trámite de papel, ¿no? Burocrático. Burocrático. Y que cada sexenio, ¿no? Y que cada sexenio, o incluso cada año, los presidentes de la República en su informe dicen, hemos disminuido la cantidad de días para realizar este trámite, ¿no? Entonces, antes eran tres meses, ahora son dos meses, ahora es un mes, y ahora son 16 días en los que tú estás obligado a dar una respuesta sobre la concesión otorgada. Doctor, el marco de esto es una política federal que está basada en una legislación que se impulsó en toda América Latina desde fines de los años 90, sí, para facilitar esto. Hay todo un discurso justificatorio que habla de que vengan las inversiones al país, de generar desarrollo y empleo, pero cuando se va uno un poquito más a fondo, la pregunta es, ¿a qué costo? Aquí la pregunta también es, bueno, ¿quién es responsable de esta situación que se está viviendo en estos momentos? ¿Qué es delicada? ¿Por qué? Porque tenemos comunidades encontradas ya, entre ellas, tenemos problemas de contaminación, tenemos ya problemas de enfermedades, y tenemos pues casi una, pues la advertencia de algo que puede destruir la zona arqueológica de Xochicalco, entre otras cosas. Si hablamos de responsables, yo creo que hay una corresponsabilidad muy amplia, y una de las partes que pensamos que es muy importante en esta corresponsabilidad son las legislaturas a nivel federal y estatal, de legislaturas desinformadas, informadas parcialmente, que han perdido el sentido de la soberanía del país. O sea, la pregunta, dicho de otra manera, porque nos la hemos hecho inclusive, es, ¿qué sería, cómo sería México? ¿Cómo serían sus legisladores si la gente importara? ¿Cómo serían las iniciativas de este tipo si la gente importara? La pregunta es, ¿por qué no se pregunta? Porque hay un sector de la población que es prescindible, e inclusive a nivel general estamos a 14 kilómetros de la primera mina que pretenden hacer. La capital del estado está a 14 kilómetros de ahí. Y nos sorprende mucho nuestra propia desinformación sobre esto. ¿Cuánto más va a importar si las comunidades que están en estas zonas no tienen relevancia? Y un ejemplo muy interesante es lo que sucede en esta iniciativa, donde la concesión minera llega a un límite, y el límite que da para el municipio de Xochitlpec, no de Temisco, ya no es concesión minera, y es toda la unidad Morelos, y las varias colonias que están ahí, estamos hablando tal vez de 30 mil habitantes, que paradójicamente van a quedar enfrente del tajo más importante, a 500 metros, y nadie los ha tomado en cuenta. Claro, y quizás no todos están ni siquiera enterados. A corto, mediano y largo plazo, yo quisiera preguntarles si se tienen medidos cuáles van a ser los efectos de esta mina. Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos. A corto, mediano y largo plazo se tienen ya medidas las posibles afectaciones que tendría esta mina en Morelos. A corto plazo, ya las vemos esas afectaciones, que tienen que ver con la división comunitaria, porque ya dijimos, se privilegia a los comuneros o ejidatarios a las que la empresa alquila las tierras, por sobre los otros habitantes que no reciben ningún beneficio. Hay una relación clientelar con los ejidatarios y comuneros que les dan regalos el 10 de mayo, el Día de la Amistad, en Navidad, si se les muere un familiar. Tienen oficinas instaladas en Tetlama, por supuesto. Tienen oficinas en Tetlama. Entonces, bueno, a corto plazo hay una división comunitaria, y eso es lo que el primer... Ya la estamos viviendo en este momento. Eso antes de que pongan, que saquen la primera piedra, ya empezó ese conflicto intercomunitario e intracomunitario en la región, porque también los otros dicen, bueno, tú te vas a beneficiar y nosotros no. Entonces, esa es la primera afectación. Ya si hablamos, cuando inicia la actividad minera, que ya hablamos de que se saca la primera piedra, ya hay afectaciones ambientales en el ecosistema, en el paisaje, y luego los problemas de salud que ya habíamos señalado. Imaginarse, las mineras trabajan 24 horas, 3 turnos, porque lo que hacen es una expoliación intensiva, porque les interesa sacar, extraer la mayor cantidad de oro en el menor tiempo posible, precisamente para que las afectaciones no se visibilicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero pensaban que iban a explotar en 25 años y ahora dicen que en 7, entonces van a hacer una explotación brutal. Eso implica que en esos 3 turnos va a haber detonaciones de pólvora todos los días, ¿no? Entonces, lo que implica de polvo, ¿no? De problemas de salud en términos de lo que inhalas, en términos de problemas dermatológicos, de piel, claro. De problemas oftalmológicos y los que ya señaló Paul, ¿no? Los problemas de abortos, malformaciones, ¿no? Malformaciones por lo que se inhala, metales pesados, se está inhalando la gente que vive cerca de una mina a tajo abierto. Entonces, tenemos problemas sociales, problemas ambientales, problemas de salud, y otros tipos de problemas. Por ejemplo, la empresa argumenta que ella va a ofrecer 400 trabajos. Pero, ¿cuántos trabajos se van a perder? ¿En qué sentido? Bueno, si vas a tener una lluvia de polvo 24 horas todos los días. Jurísticamente, ¿quién va a querer estar por ahí? Nadie. Exacto. ¿Quién va a querer cultivar esas tierras? Nadie. Los palaperos que están a las orillas de Coatetelco, ¿no? Los pescadores, va a llegar ese polvo con metales pesados que daña también la... La contaminación, la salud, la seguridad. Ah, lo de la seguridad, qué bueno que lo tocaste, ¿no? Las empresas mineras, sobre todo en Guerrero, la mina Media Luna, la mina Carrizalillo, son vivos ejemplos de que las empresas para resguardarse, lo que están haciendo ahora es contratar seguridad privada, ¿no? Pero, desgraciadamente, esa seguridad ahora es en alianza con los narcos, con los carteles de la droga. ¿Por qué? Porque ellos les dan seguridad de a de veras. O sea, en términos de que quien les estorbe, pues los pueden quitar mediante la violencia. Si uno lee los periódicos, las noticias de la minera Media Luna y de Carrizalillo son espantosos en términos de que ha habido ocupación por parte de los carteles de la droga, porque también es esto, o sea, los carteles piden su derecho de piso. Y no solo a la empresa, a los mismos ejidatarios y comuneros como en Carrizalillo. Esto implica un régimen de violencia espantoso, porque además la gente sabe que reciben dinero, estos ejidatarios, y entonces le secuestran al hijo, ¿no? O sea, hay un nivel de violencia altísimo en estas zonas de minería, ¿no? Porque circula mucho dinero, ¿no? La pregunta aquí es, ¿quién resulta beneficiado con esto? Las empresas, de manera neta y muy productiva, pero el costo, ellos sacan y se van. Es un ejemplo de despojo radical que a nosotros también nos ha costado mucho trabajo entender cuál es la lógica subyacente desde el punto de vista del país. Es que quiero entender si se otorgó una concesión federal, ¿debe haber ingresos por esta concesión federal también? Bien, ingresos que no tienen absolutamente nada que ver con el monto que las empresas sacan, porque además no reportan todo lo que sacan. Y como ya lo comentó la doctora González, no hay una tasación a partir del volumen, sino nada más de la superficie concesionada. O sea, todo está arreglado para esto que se mencionaba hace tiempo, que Eduardo Valeno refería. Hay países que se especializan en comprar caro y vender barato. Bueno, este es el caso, nada más que ahora no es comprar caro y vender barato, sino en prácticamente regalar y comprar caro. O sea, no estamos concesionando el futuro. Es más, aunque no hubiera zona arqueológica alguna, el problema es gravísimo. Y no se ha hablado de la inversión o de la sin sentido que tiene concesionar un territorio sin saber además qué potencial o qué realidad arqueológica hay en ese subsuelo. Porque la extensión del país no tiene nada que ver con la extensión que ha sido explorada arqueológicamente. Hay muchísimas zonas que están concesionadas y que lo peor es que no se sabe qué es lo que hay ahí abajo. Entonces, estamos concesionando el futuro. Sí, porque de repente no se tiene tampoco el financiamiento para explorar lo que está ahí abajo, ¿no? Los fondos para ello. Preguntabas tú que qué se gana, quién gana, ¿sí? Bueno, explico, Paul, que en México no cobra por lo que extraen, ¿sí? Si tú sacas una tonelada de oro o dos, en México no te va a cobrar por la cantidad de metal que tú extraigas. ¿Otros países sí lo cobran? Otros países sí cobran un porcentaje. Nosotros sí. Nosotros cobramos por la superficie concesionada, pero ¿cuánto es lo que cobra México, la Secretaría de Economía? Cobra 5 pesos 70 centavos por hectárea, ¿sí? Nada. Su lógica es que ellos van a gastar mucho dinero. ¿Esto es por año, por día, por año? ¿Ecos cada seis meses? ¿Cinco pesos con 80 centavos cada seis meses? Cinco pesos 70 centavos por hectárea concesionada. Y con esto afectamos todo. Afectamos los mantos feriáticos, afectamos si hay una zona arqueológica, afectamos si dividimos comunidades, afectamos el aire, el agua, afectamos todo por cinco pesos con 70 centavos cada seis meses. Y uno dice, pero es absurdo, ¿no? ¿Por qué cinco pesos 70? Se argumenta que es porque ellos van a traer, pues sí, maquinaria especializada. Por ejemplo, para hacer las perforaciones tienen que ser una maquinaria con punta de diamante para poder llegar a… Ellos van a traer inversión finalmente. Ellos van a traer esa famosa inversión extranjera directa, ¿no? Que la traen, pero igual se la llevan en el oro que extraen, ¿no? Claro, o se llevan así más. Y nos ofrecen 400 trabajos, solo 400 trabajos. Habría que reevaluar qué es lo que está sucediendo cuando se otorga este tipo de concesiones. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, y vamos a hablar de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se pudiera hacer ante una situación como esta que tenemos enfrente. Volvemos. Bueno, la empresa de la minera lo que proporciona son 400 trabajos por 7 años. ¿Vale la pena? ¿Les pregunto yo a ustedes? No, no. ¿Comparado con todo lo que nos están precisando que puede suceder con esto? No, evidentemente no vale la pena. Es la vieja historia de las cuentas de vidrio que nos traen. No ha terminado la época colonial en este sentido. No estamos peor. Entonces, si nos preguntas qué es lo que sigue, lo que sigue es un enorme trabajo de organización, de información y organización a las comunidades, a la ciudadanía, es construir ciudadanía. Y también emplazar, ahora que estamos en un año electoral, emplazar a todos los candidatos de cualquier partido político a que tomen una posición digna respecto a esta amenaza múltiple. ¿Se puede parar esto? ¿Se puede tener una posición de ciudadanos responsables ante esta situación que podría ayudar a revertir esa situación? Sí, por supuesto, pensamos que es así. Porque además, hasta los términos son, hay todo un discurso que tiene que ser resignificado. Cuando se habla de sustentabilidad, se habla de sustentabilidad para las empresas. Cuando se habla de consulta, es la pregunta, bueno, ¿quieres que te haga la mina o no? Esa es la consulta, pero no hay una consulta que esté ligada, que esté vinculada a lo que es el consentimiento. No importa solamente consultar, importa tomar en cuenta lo que la población plantea una vez que ha sido informada. De lo que puede suceder, que no se ha hecho hasta el día de hoy por parte de la minera. Y sí de grupos de investigadores y de ciudadanos que les llaman un poco los revoltosos, ¿no? Pero con todo un conocimiento de causa que lo está usted escuchando y viendo, es de preocuparse. Es así. Es de tomar una posición ante esta situación que está pasando. Es de ocurrencia lo nuestro. Nosotros quisiéramos tener un programa para hablar de otras cosas más lúdicas. Claro. Pero esta no nos deja dormir. Porque a medida de que hay información, entonces se necesita tomar cartas en el asunto. Porque estamos hablando no de nuestra situación, de nosotros cuatro que estamos hablando aquí, sino del futuro, de las oportunidades para los jóvenes, de la situación para los niños. ¿Qué queremos del país? Es una pregunta muy importante. No solo si somos dignos de Xochicalco y de todo ese pasado. Si somos dignos del futuro que viene. Es una pregunta esencialmente víndole ética. Que no lo dinamitemos, ¿no? Exactamente. Valga, creo que se expresa, es buena el punto de vista de que lo podemos dinamitar. Hay autoridades aquí que yo quisiera preguntarles si algo pueden hacer. Profepa y Semaramate. ¿Han hecho algo? ¿Cabe la posibilidad de algo? A ver, pensamos que el marco de las manifestaciones es insuficiente. No basta una manifestación de impacto ambiental. Se necesita una manifestación de impacto sanitario, cultural, social, económico. Porque todas esas son dimensiones fundamentales. Y el término ambiental se lee a veces de una manera muy limitada. Entonces, por un lado está esa situación. Sí se necesita que las instancias de gobierno a nivel federal, estatal, municipal, se pongan al nivel del problema. ¿Pueden hacer algo las instancias de gobierno municipal, federal y estatal? Sí, a nivel municipal, algunos municipios ya se han declarado en cabildo como contrarios a las minería de tajo abierto por metales. Esa es una toma de posición. No dar el uso de suelo, autorización de uso de suelo para este tipo de explotaciones. Las asambleas en las comunidades de comuneros, de giratarios, también tienen la posibilidad de rechazar estas iniciativas a pesar de que esté la concesión. Por eso es tan importante para las empresas ocupar pronto esas instancias de decisión colectiva a nivel comunitario. Las legislaturas también tienen un papel que jugar. La ciudadanía tiene un papel que jugar como ciudadanía, asumir su situación así. Yo creo que hay diversos niveles, por eso nosotros participamos en un movimiento, en el movimiento morelense, contra las concesiones de minería de tajo abierto por metales. No podemos tener la ilusión de esperar que el asunto lo van a resolver los gobiernos o el Estado, porque hemos visto que a donde se ha llegado es exactamente al punto contrario. Necesitamos armarnos de información y también de buen sentido, de sentido común y de idea de un futuro. Esa es la posición no solamente de los que estamos aquí, sino de muchos otros compañeros que están trabajando en este sentido. Si alguien quiere información al respecto para tomar una decisión, ¿a dónde puede dirigirse? Yo recomendaría de entrada que se asomaran al YouTube y buscaran un video sobre una exposición que se armó bajo el título Patrimonio Biocultural y Megaminería. Es un video sintético sobre este problema, enfocado no solo al Morelos, sino en general. También hay información en materiales que hemos hecho como instituto que tienen que ver con este tema. Hay una exposición itinerante y esta se puede consultar en una página web. Ustedes colocan en elvolcán.com y en esta revista electrónica pueden encontrar en PDF una publicación sobre este tema. Además hay una cantidad abrumadora de información. Hay una red mexicana de afectados por la minería, se llama REMA, en la que participamos, R-E-M-A, y tiene a su vez una página web. Hay instancias en Canadá que también trabajan este tema, con quienes hay vinculaciones. Hay una red en América Latina que se llama M4. Y bueno, nosotros podemos dejar nuestros datos también para cualquier cosa. Se pueden dar para información. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en esta ocasión. Sobre todo es importante tener la información para formarse un criterio y para tomar una decisión con respecto a temas como este, que en un momento dado en verdad pueden llegar a afectar a todo el Estado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y como siempre, gracias a usted y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.